Te invito a preparar esta cuaresma, estas mojarras al mojo de ajo. Lavamos muy bien dos mojarras y las secamos. Agregamos pimienta al gusto, el jugo de un limón y sal de ajo al gusto, por dentro y por fuera. En un recipiente añadimos media taza de harina de trigo y media taza de harina de maíz nixtamalizada. Mezclamos y enharinamos el pescado por ambos lados. Quedarás encantado con este rebozado de dos harinas ya que las mojarras no se rompen, se doran parejitas y no se pegan. Solamente las doramos en abundante aceite a fuego medio de 15 a 20 minutos o hasta que tomen un color doradito. Escurrimos y ahora sí las puedes acompañar con lo que más te guste. Disfruta de estas mojarras al mojo de ajo que quedan exquisitas. Además que la textura queda crujiente por fuera y suave por dentro. Hasta la próxima.